¡Listra! 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 Tras la salida de Cristian Díaz, la hinchada celeste estaba esperanzada en que este sería el partido ideal para dar vuelta a la página del bajo rendimiento que alcanzó el DT argentino. Siempre va a enfrentar como siempre ha enfrentado todos los partidos, con garra, corazón, son una ciudad que te lleva gente. Pero ahora tenemos plena confianza que con la salida del entrenador Cristian Díaz vamos a poder ahora remontar y estar en las primeras posiciones. Yo creo que este es el momento donde se requiere el liderazgo y se requiere de que cada uno aporte su granito de arena. Tal vez ya se tuvo el piso y ahora va a empezar de a poco a salir adelante. Ojalá sea hoy día el punto de inflexión para que empecemos a ganar y podamos salir adelante. Sin embargo, en la cancha se escribió otra historia, que los hinchas simplemente se expresaron. En la que quizás sea la peor presentación colectiva de Deportes Iquique, en lo que va del año, los dragones celestes cayeron 2 a 0 ante Rangers de Talca. Una vez más, el cuadro local resignó importantes puntos en el tierra de campeones y se aleja aún más de los puestos de avanzada. Sí, coincidente. Creo que fue un primer tiempo bastante parejo, donde bueno, creo que, no sé si hubo estudio, pero sí por ahí no se sacaron grandes diferencias. Cambios obligados para Luciano que los del Piduco supieron aprovechar en el segundo tiempo. A los 32 Juan Gonzalo Lorca y a los 44 Juan Silva sentenciaron el resultado final en favor de Rangers. La salida de Ormeño es que pidió el cambio él, que tiene posiblemente un desgarro. Sarabia estaba con un golpe en el tobillo y la idea era por ahí modificar de que el partido no sea tan abierto, porque creo que pateamos tres tiros al arco en el primer tiempo y ellos patearon siete tiros al arco. Yo pienso que el primer tiempo fue aceptable, el segundo tiempo creo que entramos en la desesperación, en las ganas de querer ganar el partido y nos llevó a cometer errores gravísimos, donde un equipo cuando viene mal y te llegan, obviamente que lo pagamos como nos costaron los goles. A tanto ha llegado el mal momento celeste que hoy ya se habla de crisis al interior de Deportes Iquique. Si le digo que jueguen para adelante y juegan para atrás, que los chicos no están pasando los muchachos en su mejor momento, y hoy se vio reflejado, anímicamente el grupo está débil. Por supuesto que los cambios se notaron y fue muy brusco porque vuelvo a repetir, creo que en el primer término Ormeño fue de lo mejor y el que lo reemplazó no tuvo un buen partido. No, eso se lo tenés que explicar a preguntárselo a ellos. Tenemos que levantar, tenemos que mejorar el juego, si no mejoramos, obviamente que no nos va a costar, hay que seguir trabajando, hay que poner el pecho a esta situación que es complicada, pero como te decía, si individualmente levantamos el nivel, si tratamos de ser protagonistas porque tenemos jugadores como para hacerlo, seguramente que encontraremos el camino. Se nota un equipo falto de confianza, un equipo nervioso y eso también lleva a que el día de hoy se jugó un muy mal partido de ambos equipos, pero obviamente Rangers fue mucho más efectivo que Iquique, se vuelve nuevamente a perder, nos duele mucho así, pero es un tema que hay que trabajar con tranquilidad ya para las dos semanas que vienen y esperar el partido contra la Unión en Santiago. Según Rossi, la dirigencia de Portes Iquique no se quiere apresurar en contratar al nuevo técnico y aprovechará las próximas dos semanas que no habrá campeonato por los partidos de La Roja y las clasificatorias para tomar la mejor decisión. ¡Gracias!